El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la décima jornada de promoción de la salud y calidad de vida para las personas con VIH-SIDA, organizada por la ONG, Proyecta dels Noms Hispano-Sida. La jornada se celebró en Barcelona y tuvo una gran asistencia. Más de 350 personas participaron, entre personas afectadas por el VIH, responsables de salud pública, médicos, personal sanitario y activistas. Yo llevo ya personalmente viniendo unos cuantos años y creo que es un punto de encuentro bastante importante porque una parte de actualizar información, que siempre va bien, permite un poco un contacto directo entre los pacientes y los médicos. Entonces, bueno, este feedback que muchas veces en la consulta no puede ser, pues aquí a veces sí que puede ser. Entonces creo que es una cosa bastante interesante. También igual no es solo que este año es importante. Creo que desde el año 97 a esta parte siempre han sido importantes los avances del VIH. Lo que pasa es que estos últimos años, en cada trubada nos encontramos con algo diferente, con novedades. La medicación en VIH es algo que va avanzando, pero te puedo decir, semanalmente. Entonces siempre es muy importante un evento de esto. En la jornada se debatieron sobre los últimos avances médicos y científicos, así como los retos de futuro alrededor del VIH en todos los ámbitos. Uno de los aspectos centrales que se trataron fue la ansiedad y la depresión en personas VIH positivas, especialmente prevalentes entre las personas LGTB. Yo creo que uno de los aspectos diferenciales de este año es la ponencia que trata sobre los factores psicológicos asociados a la infección. A pesar de que se comparten muchos aspectos comunes con otras dolencias crónicas, la infección por VIH implica algunas circunstancias que la hacen bastante única. Muchos pacientes, pues bueno, existe una preocupación por algunos aspectos como el sentirse una amenaza para otras personas por la posibilidad de transmisión de la infección. Hay cuestiones como, no sé, desde inventarse una excusa para ir a los controles médicos y faltar al trabajo. Hay diversos aspectos que pueden resultar altamente estresantes en algunas circunstancias. Y esto hace que sea importante considerar los factores psicológicos asociados al VIH. La jornada se centró también en los tratamientos de la hepatitis C, que cada vez tienen más incidencia por vía sexual en hombres que tienen sexo con hombres. L'increment de infecciones, pel que fa a la hepatitis C, i també de la dificultat d'accés als tractaments curatius de les persones co-infectades. Per tant, aquesta és una reivindicació que hem d'aconseguir superar. També abordarem temes que normalment no es toquen gaire, com són l'ansietat i la depressió en persones VIH positives, i concretament també en homes que tenen racions sexuals amb altres homes, que estan generalment infradiagnosticades i que són molt prevalents. Es parla de més del 50% de prevalència, és a dir, més del 50% de les persones afectades tenen trastorns relacionats amb l'ansietat o amb la depressió. També parlarem de les vacunes terapèutiques, no de les preventives, sinó de les terapèutiques, aquelles que podrien aconseguir que una persona infectada pel VIH fos capaç de controlar el virus sense necessitat de prendre fàrmacs, és a dir, immunològicament fos capaç de mantenir el virus a ratlla, i que en el darrer congrés que hi va haver de vacunes fa molt poc temps, ja a Barcelona, a començaments d'octubre, doncs sembla que aquesta sigui la línia per on aniran les vacunes, més aviat cap a la terapèutica que no la preventiva, perquè sembla que hi hagi més indicis que es pugui assolir, i finalment també s'abordarà la simplificació en el tractament antirretroviral, és a dir, simplificació de cara al pacient, perquè fa el nombre de comprimits i menys toxicitats, però també en un marc que ens preocupa, que és el que, en el concepte general de les retallades, doncs el seguiment i la monitorització dels pacients per tal que aquest tractament pugui obtenir la màxima eficàcia possible, doncs disminueixi, em refereixo pel que fa a la freqüència dels controls. Alguns dels aspectes fonamentals de la vida quotidiana de les persones amb VIH, i el context sanitario, i además polític, fueron temes importantes dado el impacto que tienen en la calidad de vida i la salut de las personas que viven con el VIH.